Ya está por aquí Arturo Rodríguez, quien ahora me va a reprochar que yo soy el impuntual, con un minuto después. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto, como siempre, estar aquí, Julio, y ver a los compañeros, a ti y a Arnoldo y Temo. Muy bien, gracias, Arturo. Arnoldo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Confieso que sí los extrañé en la semana. Saludos a los tres. Oye, ¿por qué? A ver, platícanos, ¿por qué nos extrañaste? Bueno, pues estas mesas, entre la reflexión y el desmadre que echan, me parece muy sano, para mi espíritu, y me cae el martes muy bien, pero por ahí del jueves ya necesito... O sea, le estás diciendo al profe que admite el desmadre. Oye, bien, 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 Arnoldo. Yo vi el comentario este de que tiramos para el monte y no nos da nada de pena, que es el significado de monte, sorry. Monte, sorry, eso dijeron, Arnoldo. ¿Quién lo puso? Yo puse un tuit que decía mucho monte y nada de sorry. Ah, pues fíjate, ahí viene. Temuris Greco, ¿cómo ves el asunto? Buenas tardes, aquí en este, en la mesa del monte, sorry. ¿Cómo ves, Temuris? Oye, pues ya se nos va quitando lo monte, sorry, porque ahora sí vinimos todos con el uniforme. Cada quien en tono distinto, pero ahora sí. Sí, bueno, cuando... Pero suyo. Bueno, es que yo soy el prefecto, yo soy el conserje, soy el conserje de esta escuela. Así es que, bueno, pues vamos a ir viendo cómo caminamos. Vamos entrando, si me permiten, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves el tema de la reforma judicial? Hoy se ha conocido que la ministra Yasmín Esquivel ha propuesto que sea relevada, que deje la presidencia de la Corte Norma Piña y le preguntaron al presidente de la República que si eso podría abrir el camino a una negociación o a una reforma judicial descafeinada. Y el presidente dijo, nada de descafeinada, nada de eso, no negociar nada, tal cual la reforma judicial. ¿Cómo vas viendo ese sendero lleno de espinas para evocar alguna telenovela cristiana? Arnoldo Cuellar. A mí me gustó la respuesta del presidente, particularmente en la parte donde dijo, no se trata de hacer una negociación por debajo de la mesa, una negociación salinista, un intercambio de favores o algún... Recordemos cómo Salinas es el presidente que más gobernadores ha defenestrado, como se dice elegantemente, o los ha arrojado por la ventana, que es el origen etimológico de la palabra, pero nunca ha sometido a ninguno ni a un desconocimiento de poder desde el Congreso o a una apertura de una investigación judicial en forma, sino negociaciones políticas que no condujeron a nada, ninguna mejoría en los estados, ninguna mejoría para el propio PRI, que al poco tiempo perdió la presidencia de la República. Entonces, este tema de llevar las cosas por encima de la mesa, de darle su espacio a quien quiera hablar y opinar, pero después llegar a un esquema distinto que este país no ha aprobado de una votación que puede resultar bien o mal, eso está en el terreno de las posibilidades, cómo resultó mal, por ejemplo, la decisión cupular y de una pequeña élite política y jurídica de crear estas fiscalías autónomas y nadie se los ha echado en cara. Incluso cuando se habla del fracaso de las fiscalías autónomas, tanto en materia de combate a la impunidad, como de ausencia de corrupción en las fiscalías, como de eficacia, etcétera, no se habla de los responsables, de los que hicieron esto desde las academias, desde las organizaciones de la sociedad civil y desde las cámaras, que fue un pacto básico entre PRI y PAN y que, bueno, se sumaron también alegremente otras fuerzas políticas, creo que incluido también Morena. Entonces, pues vamos a ese tránsito, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Somos un país, como todos los países, ¿no? En ensayo y error de muchas cuestiones. Entonces, este es un planteamiento distinto frente a un poder que siempre ha sido opaco, que siempre se ha manejado con una gran discrecionalidad, sobre todo a sus niveles cupulares, que no funcionó mejor después de una reforma radical autoritaria como la que hizo el cedillismo. Entonces, bueno, pues me parece una aventura muy interesante que nos dejará ver también habilidades políticas de todos los personajes en el escenario, ¿no?, de la próxima presidenta de la República, incluyendo si la reforma se hace antes, porque a ella le tocará una parte de la instrumentación, al propio foro judicial, etcétera, a las cámaras también, a los nuevos actores políticos, a los actores que regresan tras una desaparición no corta, como por ejemplo los Beltrones, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Ciertamente el tema de personalizar en la ministra Piña, me parece una especie de desquite de Yasmín Esquivel, porque se ha de sentir ahí muy buleada por todo lo que ha pasado en la corte, y que sí causa este tema de personalizar las cosas, cuando lo que se busca son cambios institucionales. La corte ya tenía muchas deficiencias y problemas antes de la ministra Piña, con Saldívar y con los anteriores, entonces yo creo que el presidente capotea bien esa cuestión que sirve sobre todo para que los periódicos evadan temas de fondo y se vayan con el chisme, este chisme de los nombres, hay sí telenoveleros de Sendero de Espinas, como tú dices, Julio, ¿no? Pero bueno, hasta aquí, para no abusar del tiempo. Digo, o sea, aquí estamos libres, Arnoldo Cuellar. Ya me dijeron que en las escuelas Montessori al maestro se le llama guía, así es que lo siento mucho, pero me voy a investir de guía, así sea guía rojite, moris, que ya no existen las guías roji. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves el tema de la reforma judicial en su capítulo más reciente, que es este, de la presunta renuncia o la petición de renuncia de Norma Piña y la respuesta del presidente López Obrador? Arturo. Sí, creo, bueno, aquí no me queda más que coincidir con Arnoldo, en que... O sea, como que no hay de otro, ni modo. Sí, sí, día del año, o sea, a pesar de todo, ¿verdad, Arturo? No, más bien es una lectura precisa y rigurosa de nuestro colega y amigo. Ándale, ándale, bien, está bien. Adelante, Arturo, pues. Sí, fíjate que, bueno, lo que ocurre, creo que explicado de una manera muy simple, es que hay un proceso legislativo que tiene su discusión y su vida propia en la que hay unos foros, en la que hay una iniciativa que se plantea, pues, por el Ejecutivo que sale y el que va a entrar, o la que va a entrar, y que, pues, ese proceso legislativo tiene un cauce natural, en el que, como parte de la discusión, ha surgido la idea o el planteamiento, creo que de manera muy destacada por Ricardo Monreal, en el sentido de que la relación entre los dos poderes, entre el Ejecutivo y el Judicial, y también el Legislativo, se deterioró por una impericia política, por una falta de sensibilidad política de la ministra presidenta, Norma Piña, y esto, pues, será dentro de la discusión política que hay en torno a una propuesta de reforma, una iniciativa de reforma, que está siguiendo su cauce natural. Entonces, entra esta posición de Yasmín Esquivel, que, bueno, creo que la hemos conocido, es una ministra propuesta por el actual presidente, me parece que una persona con una trayectoria destacada, a quien, sin embargo, pues, le encuentran ahí un tema por el que, pues, se ha hecho tristemente célebre, que es el del plagio, ¿no?, y que destaca en esta ocasión por plantear la idea de que si Norma Piña no está en la presidencia de la Corte, la reforma tan radical que se está planteando para el Poder Judicial podría atenuarse. Creo que son dos pistas distintas, una que tiene que ver con un proceso legislativo natural, donde se dicen cosas de manera natural, como parte de la discusión, y otra que está apelando a un criterio político, y ahí es donde entra, pues, quien ha sido el artífice de todo este escenario, el presidente López Obrador, para decir, a ver, no, 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 o sea, la reforma no tiene que ver específicamente con una persona, y creo que esto hay que ampliarlo. En realidad la 4T no necesita de una reforma para poder tener bajo su control al Poder Judicial, porque a final de cuentas, con la salida de Luis María Aguilar en noviembre, pues va a tener la mayoría de votos que se requieren para, pues, influir sobre los procesos que necesiten o quieran influir dentro de la Suprema Corte, con la cantidad de lugares necesarios para ganar votaciones, es decir, es irrelevante una ruta política para atenuar la reforma. López Obrador ya no, pero Claudia Sheinbaum va a tener la mayoría en la Corte. Entonces, la salida de Piña, pues, no tiene o no tendría incidencia en un proceso legislativo que se está planteando un cambio tan radical en la forma de trabajo. Entonces, son dos pistas distintas. Me parece que hay un acto de oportunismo de Yasmín Esquivel, que finalmente, para cerrar el comentario, es reflejo de la descomposición de las relaciones también que hay dentro del Pleno de la Suprema Corte entre los ministros y las ministras, y que, bueno, pues, se patenta en una expresión en la que, además, la dejaron sola, precisamente, pues, por la irrelevancia o la poca practicidad de su propuesta. Bien. Gracias. Sobre este tema, Temoris Greco, por favor, lo que te hayan quedado aquí, lo que te hayan dejado los compañeros, y si coincides o no, pues, ya tú lo irás diciendo. Temoris, adelante, por favor. No, pues, ya los queridos Arnoldo y Arturo llegaron a un acuerdo rotundo y necesario. Sí, sí, sí. Qué cosas, qué cosas. Mira nada más. Coahuila y Guanajuato en pleno arreglo. Temoris. Oye, pero lo que yo quería hacer y señalar sobre este tema es cómo el diario Reforma inventa cosas, ¿no? O sea, en su cabeza de esta mañana, Reforma dice, piden renuncia de norma piña afines a la 4T. Y entonces se empieza a contar lo que dijo Yasmín Esquivel, que Yasmín Esquivel, pues, bueno, pues, es una pieza que tienen ahí muy desprestigiada y que se hay que aguantar, porque no solamente por los plagios que cometió de su tesis, sino por la forma en que reaccionó a ello, ¿no? De una forma con tintes mafiosos en los que la persona que recibió su título, sus títulos de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del propio Poder Judicial de que ella es parte de la cabeza, calla a la Universidad Nacional Autónoma de México, le ordena callar. O sea, no sé si se había visto una arrogancia, una soberanía, una estupidez de ese nivel. Pero bueno, esa es la revista, es la ministra Yasmín Esquivel. Y luego también, por ahí recogen, ya que ella dijo eso, buscaron algo más y encontraron que Ricardo Monreal había dicho algo que se podía presentar de manera similar. Y de pronto ya, a través de Esquivel y de Monreal, Reforma puede decir que hay, que ya quieren tumbar a la presidenta de la Suprema Corte. Y a las 7.40 de la mañana me fijé. El presidente en la mañanera dice que no, que para qué, que no hace falta, que no renuncie nadie. O sea, no, 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 eso fue una iniciativa de Esquivel, un invento de Reforma. Entonces me dio mucha risa porque eso fue a las 7.40. O sea, a las 8 de la mañana, la mayor parte de los lectores apenas estaban, de los lectores de Reforma apenas estaban empezando a leer ese periódico, cuando ya se les había caído la cabeza, ya se les había perdido su titular, su conspiración había quedado demolida y en el suelo. O sea, es así como que fabricaciones que son tan burdas, pues que no duran ni el tiempo en que tardan a llegar a las manos de sus lectores, que sus lectores, pues son las principales víctimas de ese tipo de maquinaciones de Reforma y de muchos otros medios de comunicación, de un lado y del otro, porque es a ellos, es a sus lectores a quienes engañan, ¿no?, al resto de la sociedad. Y por otro lado, pues bueno, pues se dio este cuento, efectivamente, como mencionó Arturo hace un momento, pues a Claudia Sheinbaum le toca renovar primero el lugar del ministro Aguilar Mora, y luego dentro de sus primeros tres años a otros tres ministros. O sea, la 4T, que ya nombró cinco ministros con Andrés Manuel y le toca a los otros cuatro en tres años a Sheinbaum, pues acaba renovando casi por completo el Poder Judicial, y no me opinía que daría pues una triste soledad junto con otro de sus compañeros. No hay ninguna certidumbre, vamos a entrar al ratito al tema de Mayer, de Sergio Mayer, pero no hay ninguna certidumbre de que los candidatos que se propongan cuando finalmente pase, se transforme en mecanismo a una elección popular, no hay ninguna certidumbre de que sean impolutos y a prueba de grupos de interés. De hecho, ese sería como el objetivo ideal, yo creo que la realidad va a mostrar otra cosa. Lo que sí tenemos muy claro es que nunca, nunca, o sea, es eso que dicen los opositores a la reforma, que no quieren, que es que haya intervención de grupos de interés o incluso hasta de grupos del poder criminal en la elección de los ministros de la Suprema Corte y de otros jueces, pues nunca han estado exento de ellos. O sea, el Poder Judicial ahora está sujeto, o sea, sus integrantes, está sujeto a grupos de interés, a sus relaciones con grupos de interés. Y, pues bueno, la cosa es sacarlo de las élites que siempre lo han tenido, pues quizás abrirlo un poquito más. Esas élites seguirán intentando y probablemente lograrán influir de una forma u otra, pero ahora habrá una competencia un poco más grande. Pues tampoco, por ejemplo, si de pronto proponen a Julio y a los señores de Ibarra, o sea, cómo funciona la justicia en México, o sea, cómo hacen su prestigio los grandes bufetes de abogados y los grandes tipos como Cuello Trejo, todos esos, no son genios del derecho, son genios de las relaciones públicas y del tráfico de influencias. Entonces, de pronto, pues ellos mismos intentarán mantener sus redes de tráfico de influencias o protegerlas de alguna forma, de esta reforma, tratando de influir y de colocar a personas afines. O sea, vamos a ver todavía dificultades, pero lo que sí queda claro es que hay que renovar esto y que efectivamente la beligerancia que ha mantenido Norma Piña desde que llegó, su confrontación directa con los otros poderes, su determinación evidente de sabotear decisiones que los otros poderes que fueron electos con la mayoría del voto popular están tomando, pues efectivamente están contribuyendo a minar el sistema como está y a demostrar que la causa de la reforma pues tiene fundamento. Bien, gracias. Ante, Moris. Arnaldo Cuellar, mira lo que ha dicho, ha tuiteado o ha posteado Felipe Calderón. Dice, uno de los mejores tribunos de Acción Nacional, Jorge Triana, quedó fuera del Congreso al no incluirlo en sus listas plurinominales. Eso sí, sí quedó uno de sus peores oradores, Marco Cortés, el actual presidente del PAN y el que más daño le ha hecho en la historia a ese partido, además de su asistente y otros de su camarilla. ¿Cómo ves los pleitos internos en el PAN, Arnaldo Cuellar? Está esto, relaté hace ratito casi actuando como en teleteatro cachirulo lo sucedido entre Javier Lozano y Marco Cortés que discutieron y a fin de cuentas el propio Marco Cortés le dice a Javier Lozano que su enojo es porque no le dieron a él, a Javier Lozano, una plurinominal. Pleitos internos en la familia Blanquiazul, Arnaldo Cuellar. Digo, algunos ya escindidos como Calderón que formalmente ya no es panista, pero bueno, ¿cómo ves, Arnaldo? Pues que, digo, la vieja frase de los políticos, ¿no?, que aplica al 100%, amistad que no se refleja en la nómina es pura hipocresía. Pues el tuit de Calderón sobre todo es tardío porque, bueno, pues Marco se agandalló el tema desde el principio y ahí creo que no dijo nada por no fragmentar la pretendida unidad, que solamente era aparente. Mira, yo creo que esto nos lleva a la reflexión sobre lo que está ocurriendo en general en los partidos políticos de oposición. El primer tema que se ha mencionado muchísimo, pero que está desde el 2018, después de la elección de Andrés Manuel López Obrador, es que pasaba con los partidos tradicionales, ¿no?, que ya habían sido desplazados en una primera elección donde un opositor que venía absolutamente de fuera, que no tenía contactos en el gobierno, que en ese momento no tenía ni siquiera la infraestructura de gobiernos estatales ni nada, los arrasara de esa manera. Los partidos tendrían que haber hecho en ese momento una revisión, si querían tener tiempo, pues de a dónde habían conducido al país en sus gobiernos y de qué había que hacer y cómo estaba cambiando México. Nadie ahí se preocupó absolutamente por eso. O sea, vinieron los golpes de mano, Alito que vino del sur profundo, como Atila de Asia, literalmente, para apropiarse de un PRI que ya nadie quería, desde Encijado, y que logró convertirlo de nueva cuenta en una eficaz máquina de negociación política y de obtención de recursos para su bolsillo, ¿no? Y además para defenderse de los embates sobre sus tropeleas en Campeche. Y bueno, en el caso del PAN, pues el grupo analista que le heredó a Marco Cortés la gerencia provisional, hay que recordar que quien hizo las modificaciones internas, Arturo, que es muy acucioso y tiene un archivo impresionante, según yo veo por sus acertados comentarios, digo, hay que devolver los elogios, ¿no? Sí, no, 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 están, están. Deberá acordarse con esa actitud, pero fue en la administración, fue en la gestión de Anaya, y de, bueno, y antes que el de Gustavo Madero, a la que pertenecía, cuando lograron este cerco de que sean los órganos de dirección del PAN, o sea, muy pocos panistas, que además son negociados con los gobernadores, cada vez más pocos, por cierto, a estas alturas, para que sean órganos tomadores de decisiones que pasen por encima de las asambleas y, por supuesto, de la militancia nacional del PAN, ¿no?, para poder, bueno, pues mantenerse ahí. Bueno, traslademos unos seis años después, les volvió a pasar por encima el huracán, pero peor, peor absolutamente, porque además pasaron dos cosas. Una, renunciaron a una estrategia política para contender por la presidencia, o para contender incluso por los espacios de la oposición en las cámaras y para defender sus propias gubernaturas, dejando todo en manos de un amateur como Claudio X. González. ¿Qué achicamiento de los partidos políticos frente a un empresario? Bueno, es que ni siquiera es, ¿verdad?, es un fronting de grupos empresariales, es un cabildero, es un lobista, digo, porque no pone su lana, consigue la de los demás y dice representar intereses, etcétera, y lo sentó en una mesa a todos y logró que hicieran lo que él planteaba y les presentó una candidata presidencial y armó la estrategia, ¿no? Todos vieron sus objetivos oportunistamente, salir adelante del trance amargo, no tenían candidatos presidenciales, etcétera, porque no habían trabajado esos seis años previos. ¿Y qué ocurre después de esto? Ya vimos los conflictos entre Marco Cortés y Xochitl. El fin de semana, más bien fines de la semana pasada, estuvo en Guanajuato Xochitl Galvez, que se convirtió en paño de lágrimas de algunos empresarios que se están quejando de algunas decisiones del gobernador Diego Sinué, que no voy a entrar en detalles para no aburrirlos, más bien en el postrecito las comentaré, y Xochitl le dijo al gobernador en un tono bastante propositivo, proactivo, amable, oiga gobernador, escucha a la sociedad, dele ya su espacio a la gobernadora electa Livia García, no haga lo que López Obrador con Claudia, y la respuesta de Diego Sinué, en un tono cínico, con poca gracia, porque además no la tiene, fue decirle a Xochitl, le deseo que sane de la herida de su derrota. O sea, su derrota, no la nuestra, no la del partido político y el frente, sino la suya, endilgándosela toda a Xochitl Galvez. Bueno, ¿qué te dice eso? Por supuesto, Diego, si no está todo el mundo aquí en Guanajuato comenta, hay apuestas de si va a vivir en Miami, en Houston o en Sevilla, a donde se va a disfrutar de su postgobernatura, con una serie de obras que están haciendo, además de última hora que todas revelan negocios. Ya no les importa lo que pasa. Y a Marco Cortés, ¿qué le importa? Bueno, dejar a Jorge, acuérdenme el apellido de Jorge. Jorge Romero. Ah, Jorge Romero. Sí. Y voy a irse a su curula, a sentarse ahí y a negociar a ver qué cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde está el planteamiento de qué va a pasar en estos partidos políticos? Pueden hacer una reflexión, liderazgos que ya tienen muy claro su destino y que además ya hicieron lo que tenían que hacer, los negocios que tenían que hacer, ya no les importa. Y la base panista, si es que existe, que existe definitivamente, que es la segunda fuerza política todavía, aunque viene disminuyendo rápidamente según todos los análisis de los votos de esta elección, no puede aportar absolutamente nada. No hay un panista de a pie que pueda decir una idea con respecto a lo que pueda ocurrir en ese partido ahora o en el futuro, ¿no? Entonces, sí es lamentable y es muy preocupante porque, bueno, los espacios que se dejan solos y vacíos, ya lo sabemos, se llenan por otras fuerzas políticas y estas pueden ser aún peores que estas que van de salida. ¡Ay, no te oímos, Julio! Ya, ya regreso aquí en acción. Temuris, ¿cómo ves el tema? No, no, perdón, sigue Arturo, sigue Arturo Rodríguez. ¿De qué pasa, Arturo? En orden aquí, digo, por favor. Ya dije, ya me salté al Arturo. Ya nos saltamos al Arturo. Pues es que esa alianza está muy sospechosa, Temuris Greco. Esa es alianza Guanajuato-Coahuila, pero, bueno, oye, Arturo, ¿cómo ves el tema central de las pasiones desatadas? Que es el de Sergio Mayer, su postulación, y, bueno, las palabras del propio Rafael Barajas Durán, conocido como El Fisgón, de cállense, que él sí lo puede decir. Aquí en esta mesa yo no puedo ni siquiera intentar alguna entonación de ese tipo. ¿Cómo ves el tema? Oh, sí, sí puedes. Sí, nomás que no me haces. Ya hagan caso mis compañeros, y hacen otra cosa. Pero, claro. Está bien, está bien. Aguanto, Barajas. Hombre, bueno, yo creo que Rafael Barajas pues tiene su temperamento y su estilo. Y él ha sido así, siempre tratando de contribuir a la unidad y al respaldo incondicional del proyecto es con el que él está comprometido, es el López Obrador. Creo que a través de la historia y a través del tiempo siempre hemos visto, y de manera muy destacada, en el PRI, pero luego también en el PAN, que siempre hay ciertas cuotas de poder para diferentes sectores, pues que para el obrero, para el campesino, y siempre había una cuota para la anda, o para el sector de, pues, el medio del espectáculo, que tenía, pues, el propósito de tener una representación de las diferentes, de los diferentes grupos sociales o de poder o de relación con ciertos colectivos o gremios. Y creo que Morena, pues, no ha sido la excepción, o sea, ha tenido algunas personalidades del medio del espectáculo, el primer trienio de López Obrador, bueno, es decir, la primera cámara de la legislatura de 1821. Estaba Ernesto D'Alessio, estaba Sergio Mayer, y claro, en ocasiones este tipo de personalidades, pues, nos llaman la atención entre otros factores porque tienen un reflector mediático, porque tienen una con frecuencia inexperiencia política que los lleva a incurrir en tropiezos o en excesos. El caso de Mayer ha sido muy peculiar, entre otros motivos porque, pues, él creo que se la creyó desde aquella película que hizo representando, me parece que interpretando, pues, a una persona como Peña Nieto. No me acuerdo, es de estas que decían que era como la trilogía, ¿no?, de donde Damián Alcázar recuérdenme. De la ley de Dodes y la de la caja idiota, ¿cuál era la caja? Esa. Esa. La caja china, ¿no? La caja china. De Luis Estrada. Exacto. Y bueno, creo que entre esa inexperiencia política, por ejemplo, a mí me causaba mucha hilaridad en alguna conversación que tuve por ahí en un podcast conocido como El Show de Don Peter, a donde eventualmente me invitan y yo voy con mucho gusto y me divierto mucho, y que estuvo Gil Barrera, colega, amigo, director de TV y novelas, y nos contaba en esa ocasión que Sergio Mayer ya estaba en una lógica de campaña, de campaña presidencial en 2020, 2021, y que inclusive estaba convocando prensa de espectáculos a reuniones muy exclusivas en su casa donde había mandado acuñar unas monedas, unas medallas con su rostro muy extra. Y entonces las entregaba de obsequio a los asistentes, en fin, parte de esa inexperiencia política y de alguna manera pues regresa después de además haber sido muy cuestionado dentro de Morena por este tema de sus críticas al Tren Maya, regresa y se reincorpora porque bueno, pues la 4T echa mano, digamos que como lo han hecho todos los partidos que han llegado al poder, pues de este sector del medio del espectáculo para tener una representación que a final de cuentas no creo que represente pues más allá de la indignación que alguna base militante pueda tener por el perfil tan políticamente tan precario de esta persona pues mayor importancia política ni en el asunto legislativo. Bien, por aquí pregunta Lolita Dalbert, ¿quién es el suegro de Mayer? El suegro es Jaime Camil, padre del actor del mismo nombre, Jaime Camil, contratista entre otros temas, muy beneficiado con contratos bajo opacidad por ser temas de seguridad nacional, de contratos para las fuerzas armadas, de compras y contratos por ahí. Pero ya ha fallecido, ya ha fallecido y hasta donde logro... Eso te iba a preguntar, ¿se sigue vivo? No, 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 falleció hace unos 3, 4 años yo creo. Sí, unos 4 años. Recuerdo mucho el episodio porque era un hombre que siempre supo ser un contratista muy próximo al poder. Paisano tuyo, Julio, de allá de Torreón, por cierto. Y que... No te sé, el señor es de Saltillo y me dice a mí, paisano tuyo de aquellos de la latina, de los de Torreón, o sea, no somos paisanos coahuilenses. Sí, 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 sí. Casi durado. No, no, fue un hombre muy influyente, yo creo que desde la época de Luis Echeverría, con algún regente capitalino que fue amigo de él, posiblemente don Alfonso. Don Alfonso le decían a Alfonso Martínez Domínguez. Alfonso Martínez Domínguez, sí. Y que sí, efectivamente, tenía muchas proveedurías y era también una suerte de conciliador y de pues de estas personas que hacen acercamientos entre los grupos de poder y las personas de poder, ya muy atenuado en su última etapa hasta donde yo supe y creo que también sin heredero de esa estructura político-empresarial que él pues operaba de manera muy personal. Porque el hijo le salió actor, ¿no? Sí, sí, sí. Y el yate y actor. A nivel de sus relaciones creo que cuando falleció estaban en una reunión, en una convivencia en el yate de López Dóriga en Acapulco y se puso mal y bueno, pues ahí algún amigo empresario, no sé si estaba también en la reunión, facilitó su jet para que lo trasladaran a Ciudad de México. todavía estaba me parece que muy intenso esto del COVID, pero no llegó vivo a la atención hospitalaria que requería, un choque séptico me parece. Y pues ya, fue, entonces sí, es yerno de este señor, pero pues creo que creo que no iría por ahí, yo la verdad es que no tengo claro por dónde es que Sergio Mayer pues tiene sus relaciones en Moreno. Pues sí, 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 eso sí. ¿Qué les dije del archivo de Arturo? Sí, 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 imagínate nada más, mira lo que provocas Arturo, me dice Ofelia del Sinore, pues está difícil determinar a los paisanos de Julio Astillero, medio país, pues sí, porque nací en Torreón, crecí y viví en San Luis Potosí, siempre he estado en la Ciudad de México y ahora vivo en Zapopan, Jalisco, entonces bueno. Temoris Greco, ¿qué más decir sobre el tema de Sergio Mayer, las críticas, la aparición de una crítica masiva muy notable en una militancia que suele cerrar filas y suele no responder a este tipo de circunstancias equívocas en sus procesos internos, pero ahora sí muy desbordada en la crítica contra Mayer. ¿Cómo ves el tema, Temoris? Oye, me llamó la atención lo bien que se sabe, Arturo, el chisme de lo que pasó en esa fiesta en la yata de López Dóriga, andabas por ahí, Arturo, ¿qué onda? A ver. Y las relaciones con TV y novelas y los mayercitos como unidad monetaria. A ver, Arturo. Pues no, en realidad creo que siempre la relación política farándula ha sido notable en el espectro político mexicano muchas veces de manera pública y muchas veces pues por el chisme. Expresidentes que se casan luego o exgobernadores con actrices, empresarios que también buscan actrices para tener alguna relación dentro o fuera del matrimonio, cosas así. Pero me parece que nunca como en el sexenio de Peña Nieto ese mundo a mí en lo personal me llamó la atención como seguramente le habrá llamado la atención a muchos periodistas en la época de Miguel Alemán. Es una relación de dos mundos que sellaron su alianza por la vía nupcial y llegaron a la alcoba presidencial. Y esos dos mundos fueron para mí digamos que motivo de atención, de interés en alguna ocasión de algún reportaje o dos que tenían por la relación con el tema público y pues por eso luego se enteraba uno de cositas así. También desde algunos amigos que están en la prensa de espectáculos. Bueno, pues en esta mesa del mundo. Hay un comentario demoledor en el chat. Hay un comentario demoledor. Dice que la mesa de ayer se convirtió en Deporte B dice Rafael Gómez y la de hoy es Ventaneando. ¿Qué sigue? Ahí está, mira Rafael Gómez. La mesa de ayer se convirtió en Deporte B. No, pero ya... No, no. Ya nos repartieron duro el otro día con la típica. Ya, ya, ya lo vimos. Si seguimos en esta ruta pues yo nada más cerraré. OVNIs. Lo que sigue son OVNIs. Diciendo que como dijo el Buki a dónde vamos a parar. Bueno Temoris, pues gracias por haber cedido tu tiempo a Arturo que fue el que te correspondía a ti. Vamos ahora con... No, no es cierto Temoris. Adelante por favor. El tema es... Lo que pasa es que... A ver, es que Vicente Fox sí hizo muy mal la escuela en México. Se creó esa idea de que si él llegó a ser presidente cualquiera independientemente de sus capacidades puede llegar a ser presidente. Entonces así, por ejemplo, después lo teníamos hace dos años antes de que empezara la corcholatería al papá del Checo Pérez que quería ser candidato de la 4T a la presidencia. Así como, y ese señor ¿qué hizo? ¿qué virtudes tiene? No, pues nada más ser el papá de un corredor de Fórmula 1. Y pues bueno, también Sergio Mayer después, o sea, fue tres años diputado, no dejó nada más que enojos, gente muy indignada, no quería ser como el representante del sector cultural y artístico y todos acabaron odiándolo, o sea, hace un rato que era, que creo que Arnold lo comentaba, que bueno, pues que era una forma de darle representación a ese sector, pues no creo, porque el sector cultural y artístico lo acabó odiando en 2021 y ahora pues no vi a nadie que saliera a pronunciarse por él y que le dijera sí, Sergio Mayer me representa. Pero la cosa es que, a ver, está este sistema de la tómbola. El movimiento de la 4T pues trata de convencernos de que le demos su voto a un conjunto de legisladores o de candidatos a legisladores que va a llevar al Congreso porque son las personas que tienen las capacidades para hacer las mejores leyes para plasmar en proyectos legislativos el programa o el plan de la 4T y también para defenderlos en tribuna y al mismo tiempo selecciona gran parte de sus candidaturas mediante una tómbola en la que pues gana el que ese día andaba con suerte no el que sabe legislar no el que sabe escribir no el que sabe hablar en tribuna y o sea a ver esto no es una cosa de que o sea no es la catafixia de Chabelo ellos tienen lo que pasa es que o sea ellos tienen que aprender a resolver sus procesos de selección de candidaturas para llevar a las mejores personas al Congreso y en general a todos los cargos que para eso piden el voto la tómbola es ridícula y es absurda y es una cosa rarísima en el mundo porque nadie lo haría así solo en el folclor mexicano vale pero si ya lo están haciendo así lo menos que pueden hacer es ser fieles al propio rarísimo y absurdo si se tema que ellos nos están pidiendo apoyar y por el cual nos piden los votos entonces como es que de pronto gana un señor y al día siguiente es otro el que le ponen enfrente que no sabemos siquiera si concursó y como porque a quien representa a quien representa Sergio Maño el fisgón a mi me parece que la riega bastante al momento de decirles a sus correligionarios a sus copartidarios que se callen a ver tienen una mayoría suficiente o sea él dice bueno ni modo que perdamos esta diputación que ya se ganó costó un montón llegar al plan C bueno justamente en la Cámara de Diputados tiene una mayoría bastante holgada no es el Senado pero bueno la cosa es en primer lugar ¿por qué ponen a Sergio Maño ahí? Sergio Maño ya hizo una muy mala gestión como diputado y ya después anduvo coqueteando por otros lados y anduvo echándoles tierra encima y de pronto sale entonces la pregunta es la que ya se hicieron mis compañeros como a quién representa qué clase de grupo de interés tiene que ver con Sergio Maño para que ahora lo vuelvan a lanzar y violando su propia estructura de selección de candidatos eso está muy raro no creo que a nadie le vaya a servir tener a Sergio Maño ahí ya fueron tres años en que no hizo nada más que hacer enojar a su propia comunidad entonces bueno ahora ¿por qué sería? es un cuate que cree que debería ser presidente sobre la base de virtudes absolutamente inexistentes y que además se manda a hacer como reveló nuestro querido Arturo pues monedas como si fuera el César monedas con su cara bueno pues más entonces tendría que ser César Maier no 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 pero o César menor no más que Maier menor por menor pero en fin este a mí me parece que esto no tendría que estar pasando pero es como hacen una y otra vez que presentan candidaturas de impresentables que después acaban avergonzándolos a ellos y creando muchísimos más problemas de lo que en el momento de la selección de candidaturas se pensó que iban a resolver bien pues vamos ahora con Arnoldo Cuellar pero antes de todo un manchado el chat el día de hoy ya te están diciendo Julio Chapoy Julio Chapoy órale bueno con que no me digan Julio Bisoño todo está o como se llama el de ahí Tengoris Bisoño y el otro el que se equivocó con una mostaza o con una Arnoldo Sola si si Arnoldo Sola pero a ver este tema de la farándula y la política está en lo más ligado digo Sacha Montenegro y López Portillo García Harford su papá es político su mamá es actriz pero yo recuerdo un momento estelar de la vinculación política espectáculo y fue cuando Eduardo Andrade irrumpió en aquella mesa de análisis con Diego Fernández de Ceballos y Joaquín López Dóriga con unas 300 copas de más más o menos unos cuantos tequilas y generó un momento que hoy sería un super meme más serio tendría millones de reproducciones que Joaquín le dice tienes aliento alcohólico y contesta Andrade cuántas veces Joaquín has tenido tal mismo aliento eso es todo mejor que cualquier momento de Pati Chapo etcétera yo creo que debemos apostar a que un día Mayer nos regale algo así alguna cosa de ese tipo pero mira antes de pedirte opinión sobre este tema déjame decirle a quienes nos escuchan que no hay que preocuparnos demasiado por la suerte el futuro la subsistencia del propio Sergio Mayer ya está postulado ya está listo para participar en un reality que se llama la isla desafío extremo es una en la cual ya ha habido otros políticos importantes que han participado Rafael Acosta Juanito también participó en este programa de la isla según nos reporta nuestra corresponsal en estos ambientes que es Alex Fernanda Reyes que está puesta para informarnos de estos temas Alex gracias por el comentario y la información ahí está Sergio Mayer y luego ya está anunciado lo tengo aquí nada más que bueno ya saben que no será el pretexto para que pida licencia pues no sé dice aquí varios días semanas si los primeros los van a encerrar no entonces quiere legislar o qué quiere hacer las los primeros 13 participantes confirmados dice aquí en esta nota que no puedo compartir con ustedes en su imagen pero son Gisela Abumrad Carmen Aú Carlos Caquias Guti Carrera Angélica Zelaya Adrián Di Monte Cristina Eustache Regina Fernández Tony Garza Julián Gil Aguilda Herrera Sergio Mayer y Huberto Riascos oye Arturo no hay casi ningún Rodríguez ni Hernández ahí en todo esto ahora sí que de todos los que dijiste como dicen los chavos ni te topo el martes 30 de julio a las 7 de la noche por Telemundo inicia la isla desafío extremo así es que pues él va a estar metido ahí en eso ni para qué ni se va a enterar de todo lo que le digamos en fin Arnoldo ¿cómo ves el tema Mayer? ni de la reforma al poder judicial tampoco si es metido ahí en la chamba parece en estos entretenimientos en los que estamos metidos a la espera de que ocurran los grandes acontecimientos después de la intensidad de la campaña y de la elección el resultado y esperando lo que pase cuando el nuevo congreso inicie pues hay que meterle estos temas Noroña Sergio Mayer etcétera pero me parece que esto se volverá anecdótico en este verano cuando lleguemos a los verdaderos acontecimientos yo no dudo que vaya a haber una rebatinga donde tienen todas las de ganar el oficialismo de Morena para jalar votos senadores sobre todo es una gran preocupación en los partidos de oposición cómo se logran atrincherarse para conseguir las mayorías que necesitan incluso nada más incluso aunque en ese momento no sea para tomar decisiones pues para acabar de como te de descuartizar de dejar en la inopia total a los partidos de oposición dudo mucho que Mayer se vaya a ir ¿a dónde? pues si está en la ola ganadora ¿no? digo pues está muy bien que indigne a muchos en Morena que lleguen personajes así que ojalá ese partido vaya depurando que veo no es el único ni mucho menos conforme pase el tiempo sus formas de elegir sus canales de representación pero no le veo ningún peligro no es tampoco Germán Martínez ni mucho menos creo que Germán Martínez incluso hoy no se iría de independiente bueno pues así estamos son las dos de la tarde con 48 minutos les propongo antes de pasar a los gustados postrecitos ya se acabó ya se acabó ya casi que me den una respuesta rapidita eso está bien ¿qué opinan? Arturo Rodríguez en respuestas rapiditas ¿qué opinas de la designación de José Ramiro López Obrador como próximo secretario de gobierno de Tabasco y agrego un hermano de Octavio Romero Oropesa director de Pemex como secretario de finanzas o sea la política y la economía del estado de Tabasco ¿qué opinas Arturo? opino que hay lógicas y dinámicas locales que a veces escapan al resto del país y que en el caso concreto de los dos mencionados y anunciados ya funcionarios del próximo gobierno de Tabasco pues hay una trayectoria y un activismo político desde hace ya pues un par de décadas al menos que justifica o sirve digámoslo así como antecedente lo que pasa es que como el presidente López Obrador es de ahí y su grupo su círculo cercano el propio Javier May y los Romero Adán Augusto y otros pues son digamos que los originales o sea son los que vienen desde los años 90 quizás finales de los 80 acompañando a Andrés Manuel López Obrador que se quedaron muchos de ellos en el estado haciendo política y que bueno pues ahora surge esta posibilidad de que asuman en el gobierno no creo que tenga además creo que en el sentido estricto López Obrador dijo que no iba a tener privilegio o favoritismo con familiares en el gobierno y creo que más o menos lo cumplió ya cuando sea secretario de gobierno Ramiro pues ya no será López Obrador Andrés Manuel el presidente entonces creo que atiende ahí a la lógica local bien Arturo Temoris Greco que opinas de esos nombramientos en Tabasco pues tiene razón Arturo en cuanto a que habría que saber exactamente cómo están funcionando estos son grupos que vienen de muchos años efectivamente pero sí sí suena digamos preocupante tendría que explicarse bien exactamente por qué por qué están nombrando pues al al hermano del presidente vi unas críticas ahí bastante digamos ácidas contra él de observadores de derecha en cuanto a su preparación profesional pero tampoco la conozco yo mismo entonces no me atrevería a opinar sobre ello sí que se explique mejor porque el presidente si algo ha hecho es es tratar de evadir el neudepotismo recordemos lo que pasó con una candidatura que le estaban dando si no si recuerdo viene a su prima que él que la bajaron en Chilapas ajá entonces este me parece que o sea semeja un despropósito que de pronto pasen a su hermano ahí en todo caso tendría que explicarse más cuáles son las valoraciones que está haciendo el gobernador electo para saber con con base en qué y despejar la idea de que pues es es un gesto más familiar o más de grupo político y no tanto del de valor político o profesional local que pueden tener esas personas al mismo al mismo Ramiro si no me falla la memoria lo bajaron de las pluris no este ahora en la en la tómbola de para estas elecciones si si él había salido ahí en en la tómbola y y no sé si el propio presidente como en el caso de de Manuelita López de Manuelita Obrador este recomienda que lo baje no no recuerdo bien el episodio pero si si creo que es alguien que ha andado ahí no si 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 ha sido presidente municipal y ha tenido actividad eh eh fuerte en todo esto y estuvo efectivamente salió en la tómbola de diputados federales pero ya ves que luego pues hubo estos arreglos eh finales que dieron las autoridades del partido guinda y lo dejaron fuera en ese sentido recordemos que el propio Rafael Barajas Durán en una primera etapa apareció como eh beneficiado en la tómbola y hubo algunas horas veinticuatro cuarenta y ocho horas en las que se decía va de candidato a senador y finalmente no quedó en fin Arnoldo quieres decir algo rápidamente eh veo en una nota de animal político que José Ramiro López Obrador fue alcalde fue subsecretario de gobierno y fue coordinador de campaña de Javier May May ganó como con el 70% de los votos si no me equivoco pues creo que es muy natural que y además May con esa votación puede nombrar a quien quiera en su gabinete creo que es un tema muy local y habría que ver cómo cae localmente que puede ser explotado nacionalmente para volverle a pegar al presidente López Obrador con los mismos resultados que han tenido todos los ataques de este tipo es decir ninguno pues sí bien bueno pues vamos a la sección gustada de los postecitos ya Arnoldo ya tomó un tema local que es el de Tabasco seguramente ahora será un poquito nacional adelante Arnoldo por favor no bueno pues sí hay temas nacionales pero en Guanajuato están pasando muchas cosas mira y es nacional es internacional incluso en la celebración de la independencia de Estados Unidos que llevó a cabo el embajador Ken Salazar el jueves pasado que no era precisamente el 4 de julio todavía pero no sé si va a ser varias fiestas invitó al gobernador de Guanajuato Diego Sina Rodríguez Vallejo y a la gobernadora electa Livia Deniz García Muñoz el gobernador de Guanajuato no fue pero envió en su representación a Carlos Amarri Paguirre el fiscal que ya se va que desde su campaña como lo hemos dicho aquí otras veces Livia García mandó la señal clara de que no lo quiere en su gabinete y al secretario de seguridad que también ya no sigue después de dos sexenios en el gobierno Álvaro Cabeza de Vaca es una enorme descortesía de Sinué porque en las fotos pues aparece quien Salazar por un lado con Samarripa y con Cabeza de Vaca que ya se van que se van precisamente por incompetentes y por otro lado la gobernadora me parece un tacto literalmente de paquidermo ¿no? eso se suma a una serie de otras decisiones que están tomando en este momento como la suspensión de unos fideicomisos donde empleaban el impuesto en una negociación con el sector privado como pasa en Chihuahua el impuesto a la nómina tuvo un incremento en este gobierno de un punto tres por ciento pasó de dos a dos punto tres y el excedente que se recaudaba por eso era manejado por comités empresariales que lo asignaban a organizaciones de la sociedad civil que realizan filantropía está muy cuestionado en PopLab hemos publicado reportajes de la opacidad con la que se ha manejado este fideicomiso no tanto que se roban el dinero pero sí que no está siendo eficiente que no todas las organizaciones de la sociedad civil tienen acceso más las vinculadas empresarialmente o al PAN o a la derecha o al clero pero sin embargo si no anuncia había un diputado que lo van a a revisar porque lo van a a cerrar ya o sea parece un yunque tax ¿no? sí exactamente pero le crea un conflicto a la gobernadora entrante porque ya tuviste esto todo el sexenio los empresarios jalaron aquí con el PAN etcétera sembrando una serie de bombas más la carretera que va a asignar de cuatro mil millones de pesos a San Miguel Allende de esto seguiremos hablando porque veo que hasta aquí llego muy bien Arnondo Arturo Rodríguez postrecito por favor en algunos de los comentarios había la afirmación de que Sergio Mayer tiene una relación política o afectiva o lo que sea con Pedro Aces líder de la de la catenta yo he escuchado esto pero como tampoco tengo elementos informativos más allá de algunos comentarios para afirmarlo lo que sí es que me da la oportunidad de hablar de un asunto muy brevemente que sucede en Saltillo con una empresa brasileña de nombre Tupi Tupi se ha convertido pues en la empresa más conflictiva de la región que es una región muy industrial fabrican estos monoblocks para la industria automotriz tremendamente contaminante con una serie de violaciones a derechos laborales fundamentales que han devenido pues en un movimiento de protesta con paros en el último mes y acciones de denuncia por parte de los obreros de esta de esta planta que han sido reprimidos a partir de forzar los despidos de los dirigentes y pues otro tipo de presiones entre estas la presunta existencia de listas negras laborales en las que está contribuyendo Terezo Medina Ramírez un septemista muy conocido a nivel nacional por su intervención precisamente en la industria automotriz como representante gremial y la extraña relación de Terezo Medina recientemente con Ricardo Monreal que es cercanísimo a Pedro Haces y que explica por qué los trabajadores inconformes no lograron tener representación con la Catén y al contrario fueron sometidos a este proceso represivo entonces me parece interesante luego ver cómo se van reacomodando algunas cosas en el escenario político con un dirigente setemista que por lo visto cada vez está más cerca de la 4 bien Arturo gracias Temoris postrecito por favor oye este bueno sacando un poquito el tema del ámbito nacional para variar en Estados Unidos el dinero de millones y millones de dólares de organizaciones de lobby pro Israel pues tuvieron un éxito al lograr que las elecciones primarias o sea las elecciones de candidato tumbaran a uno de los políticos de los miembros del del congreso que más han pues exigido un cambio en la política de Estados Unidos hacia Israel y hacia Gaza precisamente por el genocidio ya no va a ser candidato lo sacaron de ahí lograron colocar a otro candidato a base de cañonazos de millones de dólares y van y van por más van van por más miembros de este sector pequeño pero visible de de legisladores demócratas que han estado intentando presionar a su presidente al desastre de presidente que tienen o al menos como como candidato para pues ya no seguir apoyando el el genocidio de eso estamos escribiendo publicamos apenas un texto en mundoabierto.info mundoabierto.info donde ustedes lo pueden encontrar y qué gusto y qué gusto haber compartido esta mesa de espectáculos de hoy con pues Arnaldito Zola con Julito Chapoy y a ver cuando Arturo comentó eso de la relación entre Pedro entre Pedro Aces y Sergio Mayer yo sí me sentí inventaneando de a tiro bien miren Dolores Muñoz dice felicito ya la mesa Montessori tranquilo con humor fluido informados y documentados yo creo que veo otra mesa señora Dolores Muñoz aquí estamos en el cotorreo pero bueno muchas gracias y a propósito de que Julio ahorita decías que me refería yo de manera regional al paisanaje coahuilense pues bajo ese criterio tendríamos que admitir como paisana a Pati Chapoy que es allá de la villa de nadadores Coahuila por allá en el centro desértica ya con Carmen Salinas teníamos pero ahora bueno pues con esa sí es de Torreón esa sí es de Torreón lagunera lagunera ni qué decir y política sí política fue diputada es uno de esos casos que siempre había siempre ha habido ahí alguien de la parada no Paco Stanley perdió su elección a diputado bueno pero mira López Tarso Irma Serrano Silvia Pinal bueno es una pero no juntes a López Tarso en todo eso Rocio Banquels ganó hace tres años una diputación federal la Alpan o en alguna de esas delegaciones ahí del sur oye cómo se llama el que siempre se pelea y la va mal Alfonso Adame Alfredo 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 siempre caba en el piso ese oye y ya me recordaron Arturo Bisoño claro que sí sí bueno digo pues que esa sí está más complicada Arturo pero bueno pues ni modo así está así está este terreno bueno pues nos vemos el próximo martes por esta ocasión muchas gracias que estén bien buenas tardes y hasta pronto muchas gracias abrazo se nota el tiempo de vacaciones sí